Shhh Roughly Dreams For my dreamers Le dije que sí Que arriesgaba todo por su amor Cada parte de mí y el corazón Lo tendría en sus manos Y así mismo fue Aunque ella nunca me supo querer Fue todo un juego para entretener El deseo de saber que lograría enamorarme Sé que a veces darlo todo Es igual que abrir la puerta al dolor Y sufrir y llorar Indeciso si tal vez se debería más creer en el amor En mil pedazos me ha quedado el corazón Luego pierdo la razón Y de nuevo yo me vuelvo a enamorar Ando loco y perdido en el alcohol Voy opuesto a la razón Y de nuevo yo me vuelvo a enamorar Porque soy aquel romántico Romántico Porque soy aquel romántico Romántico Oh 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 Aferrando al amor Oh 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 Óyeme Rafa Eso a mí no me vuelve a suceder El dueño del movimiento No hay invito No hay invito A quien le finges De que no me amas Eso es mentira Yo fui tu príncipe azul Ningún hombre en tu vida Pudo curar tus heridas Oh 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 No fueron solo flores Yo te lo traigo todo a ti Todos mis sentimientos Para mí nuestro amor Fue un libro No solo un verso Ahora dime tú Que no fue para ti también Y no te vuelvo a ver En mil pedazos Me ha quedado el corazón Luego pierdo la razón Y de nuevo Yo me vuelvo a enamorar Ando loco Y perdido en el alcohol Voy opuesto a la razón Y de nuevo Yo me vuelvo a enamorar Porque soy aquel romántico Oh 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 Romántico Porque soy aquel romántico Oh 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 Romántico Aferrado al amor En mil pedazos Me ha quedado el corazón Luego pierdo la razón Y de nuevo Yo me vuelvo a enamorar Ando loco Y perdido en el alcohol Voy opuesto a la razón Y de nuevo Yo me vuelvo a enamorar Porque soy aquel romántico Oh oh... Romántico Oh 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 Porque soy aquel romántico Oh 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 Romántico Oh 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 oh... ¡Suscríbete al canal!